Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo bajo yo la solución nutritiva con el pH menos de Namasté. Agarré un recipiente de vidrio, saqué 250 centímetros cúbicos de la solución nutritiva y lo puse acá. Y le agregué una cucharadita de té de Namasté pH menos. Fíjense que el pH está en 6.37, queremos llevarlo entre 5.9 y 6. Entonces, para eso le vamos a agregar de a poco, para no pasarnos. Vamos a ver cómo empieza a bajar. Ahí ya empezó a bajar. No se apuren para colocar el pH menos o el pH más, porque es muy sensible. Les recomiendo que usen bastante agua para disolverlo, para diluirlo, perdón. Para que les cueste mucho menos bajarlo. Miren ahí cómo se fue para abajo, ahí se empezó a estabilizar de nuevo. Perfecto. Ahí sube, sube, sube. A ver, vamos a ayudarlo con la cuchara. Ahí lo tenemos en 6.20. Genial. Un poco más. Yo le meto la cuchara. Recuerden que haremos 5.9 a 6. Es lo que se recomienda para que el fertilizante, en este caso el feeding híbrido, se mantenga lo mejor posible y la planta pueda absorberlo de la mejor forma. Ahí está en 6.1. Genial. Vamos a bajarlo un poco más, a ver. Yo creo que con este último ya vamos a andar cerca. Y si no, preparamos un poco más. En esto hay que tener paciencia. Si no, te pasás y después te volvés a pasar. Ahí se está estabilizando. Yo creo que si le tiramos todo... Había calculado bien, eh. A ver. Ahí estamos en 6. Estamos bastante cerca. Dejemos que vaya leyendo. Sin apurar. Pero estamos muy cerca de lo que queríamos. Perfecto. 5.93. Eso es ideal. Entonces fíjense que con 10 gotitas del pH menos de 1 más T. Y 250 ml. Bajamos de 6.20, 6.30 que estaba. 5.96. Para que se den una idea. Y estos son 20 litros de agua. Y tengo dos aireadores. Dos salidas de aire funcionando. Bueno, espero que les haya servido el video. Todavía puede bajar un poquito más. Le ponemos lo que resta de acá. Y ya nos vamos a acercar a lo que deseábamos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Es muy fácil bajar el pH de una solución. Y si se llegan a pasar con la solución, pueden tirar un poco del pH arriba. Nunca usen limón, ni nada que sea orgánico. Porque si no, se nos degrada la solución nutritiva mucho más rápido. Compartan, denle me gusta. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Cualquier consulta está la página acá abajo. JuliPets.com.ar Muchas gracias. Hasta luego.